con todo mi gente aquí como siempre moran tv el dolor de muchos vamos a denunciar señores a la tinita urbina un delincuente que la verdad tiene mucha suerte este vago holgazán bueno para pedir es lo único que ha hecho en su vida miserable que tiene este tipo para las personas nuevas que no saben ha abusado de dos niñas hay audios donde esté degenerado pues se jacta de decir que todo el pueblo sabe lo que le ha hecho a esas niñas guau señores y hay personas todavía que siguen a este vago y le dicen líder imagínense ustedes como usted puede llamarle el líder a un bueno para pedir no le digo bueno para nada verdad porque sólo pasa pidiendo y es un delincuente señores es la verdad da como coraje ver estas personas que que hacen lo que ellos quieran y nadie les dice nada señores y estaba escuchando yo pues esta manzanares hace poco que estaba poniendo un audio donde yo creo que es el primo 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 lindo por ahí entonces para que ustedes sepan de quién estoy hablando pues lo que se dice y la imagen que mostraron señores este delincuente de cristian urbina golpeó a una muchacha que se llama alejandra para que ustedes vayan adentrando en materia esta muchacha grababa con jelvis del cid señores y ahí les voy a poner unas imágenes para que ustedes sepan de quién estoy hablando entonces jelvis del cid se presta señores para formar estos shows porque ustedes saben que a la gente le gusta todo eso y claro el genera dinero pero el único error que que jelvis del cid hizo es presentarle a este delincuente de latinita urbina porque vean lo que pasó señores este delincuente no sé en dónde fue pero la buscó le pegó y ahí están las imágenes como la dejó señores de la pierna ustedes creen que las personas que siguen a este vago y le están haciendo un bien no al contrario señores ustedes están creando ese monstruo yo sé que ya muchas personas dejaron de apoyarlo porque bueno vamos a entrar en materia nuevo de nuevo ok solo vean la actitud que este tipo tiene en los en vivos como maltrata a las mujeres bueno ustedes ya saben a las mujeres que lo apoyaron que ahora pues no sé si están al lado de él o no pero como él las maltrataba señores porque saben porque este tipo no le gustan las mujeres le gusta que miren que venga otro tipo y pues lo lo haga lo haga pedazos lo embroque señores eso es una realidad él lo dijo anteriormente que eso le gustaba entonces este delincuente pues golpeó a esta muchacha que tiene un primo que se llama lindo y podemos hacerlo verifico porque hay un audio donde este lindo está diciendo de que lástima que no estaba ahí para hacerle pagar a cristian lo que había hecho con ella y pues dice él que ella dice que no no vaya a la policía no le podría decir mi gente cuánto tiempo hace que esto ocurrió en realidad porque la verdad desde que grabaron con este jelvis del cid ya hace varios meses pero aquí estamos denunciando a este delincuente de latinita urbina señores aparte de ser miren un abusador de niñas es un maltratador de mujeres igual que el chacal igual que el bacano de la línea como también maltrataba noemi señores estos tipos tienen esa misma actitud en público imagínense ustedes fuera de cámaras señores estos tipos hacen desastres con las personas son depravados mi gente siempre lo decimos pero hay personas que la verdad no sé qué les pasa dentro de sus cabezas que no no agarran consejos y no escuchan a las personas ustedes escuchen a este lindo el primo de esta muchacha alejandra como él dice cómo se refiere sobre latinita urbina no se trata señores de que estos dos manzanares y latinita urbina tienen una guerra se trata de hacer justicia con este delincuente este tipo no puede estar allí por chichihuite vagando como si nada no este tipo tiene que pagar denuncien a este sinvergüenza ustedes tienen hijas ustedes no van a permitir que llegue un tipo y las maltrate de esa manera señores acá nosotros no estamos para convencer a nadie usted mismo vea lo que yo estoy hablando y vea escuche los audios que le voy a poner y que ya muchos lo han escuchado pero personas que no escuchen estos audios lo van a hacer señores en unos días pero denuncien a este sinvergüenza yo sé que estas personas son humildes y a veces carecen de recursos y por eso no denuncian a este delincuente porque me imagino porque este tiene un canal y bueno a pantalla lo que no tiene pero nosotros aquí estamos los críticos con todo denunciando a este sinvergüenza así que nada mi gente bendiciones para todos señores esto está color de hormiga dijo una tía mía se vienen fuertes declaraciones pónganme los tamborcitos ahí estos y merece que ustedes me ponen unos tamborcitos saben ustedes que el chacal y cristian tienen los mismos síntomas de andar macaniendo mujeres los mismos síntomas de andar macaniendo mujeres los mismos síntomas alejandro la prima del lindo dice fue grababa que grababa yelvis si se acuerdan miren este desgraciado le agarró a barazos y miren cómo dejó a la muchacha miren cómo la dejó de golpeada este la hizo miren el tinita urbina no andan siguiendo gente que maltrata a las mujeres gente miren cómo la dejó a la muchacha vez esta es alejandra vamos a ir a buscar alejandra miren cómo la dejó ese perro la agarró a barazos lo mismo que es el chacal lo mismo es diferente perro en diferente aulas miren cómo dejó a la muchacha ve miren hasta dónde yelvis se ha callado y le he tenido pie de este perro pero yo no se la voy a tener verdad porque yo les he dicho no se metan conmigo no se metan conmigo porque les va a ir muy mal las mujeres se respetan perros no sé no se andan macaneando rudis era tu madre perro que no va a venir a miren cómo dejó esta es la muchacha miren alejandra miren cómo la golpea ese perro y esto pasó donde mario a varios golpes de perro y miren cómo la dejó ve escuchen ustedes al tío que se llama lindo le dicen a él para escuchen la policía porque es una fuerza que quiere las cosas y entonces no lo hago esto y ella misma me dice que no que no pero en mi capacidad yo voy a tener un bien de los vidrios y me aviso pero yo no escucharon y yo le digo este combo que miren así es como este perro dejó a la muchacha miren y saben por qué la gente aquí no va porque nadie hace nada así la dejó miren esta tinita urbina así dejó la muchacha miren golpeada gente ustedes creen que en eeuu un perro de estos va a tocar una mujer así van a ver solvente como camina este perro ajá abelardo saludos amor pongo el audio otra vez ok amor ok ahí está miren el tío de la muchacha yo lo puse el cepazo y la estimulación en el momento no estaba ahí sino yo le pago estoy en las acciones que dan que haciendo pero mire yo lo hago a veces yo no la bien le digo estas escuelas yo la llevo a la policía porque es una fuerza que quiere las cosas entonces yo lo hago esto porque es y ella misma me dice que no que no pero hay incapacidad yo con ustedes mi rumiéndonos quiero decir que no yo no aguanto pasadas así que me las hago una persona de miren ahí está miren ahí así es en eeuu nadie estuviera miren como golpeó la muchacha carlito de 13 años la misma aldea testigo que estuve en la vida de 3 años yo mismo la desvírica vaya y en cole o por favor yo yo en de que brinque la niña de 13 años quede con gana compadre en la guerra de 13 años la misma aldea testigo que estuve en la vida de 3 años yo mismo la desvírica vaya y en cole o por favor yo yo en de que brinque la niña de 13 años quede con gana compadre